Desde horas de la mañana, autoridades municipales y departamentales adelantan importante Consejo Comunitario de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental en el municipio de Convención, en donde se busca lograr estrategias que permitan mitigar las diferentes problemáticas que se vienen registrando en esta localidad. Temas como extorsión, homicidios a comerciantes, líderes sociales, población civil, entre otros casos presentados en la zona, los cuales han generado mayor preocupación en la comunidad de esta región. En medio del Consejo de Seguridad, se han logrado algunas determinaciones, como el refuerzo de pie de fuerza y, asimismo, por parte de la Gobernación del Norte de Santander, se llegó a la suma de hasta 50 millones de pesos a quienes aporten información sobre los casos registrados en los últimos meses en esta localidad.